y mantenemos la sintonía, muchas gracias por quedarse con nosotros, esto es Academia de Padres, recordando que el día de hoy estamos compartiendo con la familia Ceballos Barbosa, quien nos trae este hermoso testimonio y nos presenta también Barbosa Ceballos, gracias. Y ha crecido ahora, ha crecido la familia. Así es, un miembro más, Raúl, ¿verdad? Cada familia, o cada miembro de la familia tiene una parte, un testimonio que lo tocó, una impresión, nos encantaría escucharte a ti, ¿verdad? Si, cuando enfoquen a Raúl, ya lo verán, como una persona muy ecuánime, muy fuerte, tranquila, yo quisiera ver cómo estuvo Raúl cuando le dicen que su hermano menor está enfermito. Sí, bueno, mira, en mi testimonio particular, un testimonio. Acércate un poco al que... Yo no digo, y se lo digo de corazón, para mí fue una bendición esta enfermedad. ¿Por qué? Porque a través de esta enfermedad, la familia se unió. O sea, nosotros éramos una familia muy unida, muy de fe, pero la fe hay que poner la prueba. Claro. Me siento muy emocionado porque realmente, o sea, para mí fue el momento donde nuestra familia fue puesta totalmente a prueba. y en mi caso particular, y el de mi hermano Félix, que hoy no se encuentra con nosotros, pero a nosotros, mami no le ha dicho, pero cada vez que se iban, se fueron tres veces, me decían Raúl, yo todavía vivo con ellos, me dicen Raúl, nos vamos por diez días. Y cada vez que se iban, tres meses, cuatro meses, o sea, literalmente, o sea, en mis hombros cayó una responsabilidad tan grande que al sol de hoy, yo digo, señor, o sea, únicamente tú y yo soy muy devoto de la Virgen. O sea, allí en la casa nosotros tenemos una gruta con la Virgen de la Medalla Milagrosa, y yo, todos los días antes de irme al trabajo, yo me paraba, y decía, bueno, me paré, pero tú eres que sabes partir de aquí. Yo nada más la miraba y le decía, tú eres la que sabes. En el buen dominicano, o sea, siendo totalmente sincero, o sea, esa era como mi oración. O sea, tú eres la que sabes, y cuando llegaba a mi labor, entonces ahí sí escuchaba la palabra diaria, como para poder centrarme. Incluso, eso es algo que todavía yo lo tengo. Hoy en día soy colaborador de Televida, y no, o sea, yo no puedo entrar a Televida sin ir al Santísimo, y decirle al Señor, y decirle a la Madre, ustedes son los que saben. Yo pongo toda mi vida, todo mi esfuerzo acá, y ahí entonces vemos. Realmente, para nosotros, tanto para Félix como para mí, fue algo muy difícil, porque no solamente recayó toda esa responsabilidad de la familia, o sea, del día a día, desde que teníamos que cuidar a mi abuela, mi padre cae en cama. Luego, mi abuela también pasó por un proceso de azúcar, que también cae en cama, y nosotros como que de repente, o sea, nosotros no vimos. Ustedes saben, cuando el maligno ataca, viene con todo, viene todo junto. O sea, no como que no hay tiempo de dónde procesarlo. Entonces, nosotros realmente nos agarramos fuertemente de la Virgen, y del Rosario. Mi casa nunca ha faltado del Rosario. O sea, todavía se reza el Rosario diario a las ocho de la noche. Entonces, por eso es que me siento muy alegre, muy contento. Un testimonio que realmente une a la familia, y sobre todo, como el programa se llama, todo esto viene por la educación en valores, porque nuestros padres siempre tuvieron ahí. Incluso, yo puedo decir que antes, cuando joven, yo decía, oye, pero mami y papi sí molestan. Son los únicos padres que molestan. Mis amigos no lo molestan, pero hoy en día, somos lo que somos, y nuestra fe fue puesta a prueba en el mejor momento, incluso, cuando nosotros estábamos fuertes. Bendito sea Dios. Y cuéntame que ahorita antes de la pausa hablábamos de ángeles que aparecieron, milagros que se dieron uno tras otro. Cuéntanos de todos esos milagros que se dieron en la vida de ustedes, que hoy nos tiene Emanuel, mírenlo como está. Como que no ha pasado nada. Juventud y los tesoros, no ha pasado nada. Cuéntanos de todos estos milagros que se fueron dando consecutivamente. Sí, como tú bien lo dices, milagros, porque no solo puedes ver el milagro en cosas súper extraordinarias. El Señor nos abrió todas las puertas cuando, te contaba en el bloque anterior, que la doctora nos dijo que teníamos que irnos a un trasplante. Bueno, como que se te cae el cielo de dónde busco el dinero, a dónde voy, qué hacer. Entonces, toda esta gestión comenzar la, pero el Señor puso ángeles. Comenzamos con un grupo de amigas, hermanas mías, de toda la vida, de la universidad, del trabajo, que nos ayudaron a desarrollar un plan de buscar ayudas y ahí se hizo un concierto para recaudar fondos para nosotros irnos a Estados Unidos. También tengo una sobrina, como bien Raúl dijo, toda la familia, todos los amigos se unieron, que me dijo, tía, pero vamos a hacer un Go For Me. Y tenemos que hacer algo porque tenemos que salvar a Emanuel. Y ese fue uno de los lemas y de la tarjeta. Y efectivamente se hizo, buscamos ayuda a todo nivel, a todo nivel. Nuestra parroquia nos apoyó muchísimo. Nuestros grupos de reunión parroquiales también estuvieron ahí presentes nuestros hermanos. El milagro, como te digo, comenzamos a verlo cuando el Señor, a través de esta enfermedad, tocó corazones. ¿Alguno de esos ángeles que tú recuerdas así como que, fueron muchos, Emanuel, muchos ángeles, aparece así alguno en la mente y en el corazón tuyo, alguno de esos ángeles que tú dices, caramba, vi a Dios a través de esa persona. Sí, muchos, realmente muchos. Muchas personas que sin conocernos nos ayudaron, como te cuenta mi madre, nosotros tuvimos que trasladarnos a New Jersey para realizar el trasplante. Allá prácticamente no teníamos muchos conocidos y de repente la voz comenzó a agregarse y llegó hasta New Jersey. Y ahí muchas personas se ofrecieron a trasladarnos al hospital, nos llevaban comida al hospital, personas que nosotros nunca habíamos conocido, nunca estuvimos solos, nunca, nunca. Siempre hubieron personas ángeles que no acogieron. De hecho, hubo una vez que yo tenía que quedarme cerca del hospital porque me habían practicado un tratamiento que estaba bien delicado y si tenía que estar cerca por cualquier emergencia, llegara rápido. Nosotros, donde nos estábamos quedando, en New Jersey, era bien distante del hospital y no conocíamos a nadie, absolutamente a nadie que estuviera cerca. La voz comenzó a agregarse y apareció una familia que nos acogió como si, siempre me recuerdo de ellos porque en ellos vi reflejado a Cristo, disculpen que me emociono, pero en ellos vi reflejado a Cristo porque Cristo dice, cuando ayudes a uno de mis hermanos pequeños, me ayudas a mí. Y en ese sentido, esa persona nos ayudaron sin nunca habernos conocido, nos alojaron en su casa. Y es bien difícil de creer esta situación porque no pasa muy a menudo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y bueno, a ver, con Raúl, porque Raúl también nos va a contar, yo sé que han habido muchas acciones de gracias a la Virgen, a nuestro Santo Pío, pero hay una peregrinación que se está gestando, que se está organizando, Raúl, que nos cuente también en este marco del que estamos hablando. Cuéntanos de esa peregrinación mariana que aflora con ese amor mariano que ustedes manifiestan tan fuerte. Sí, claro, cómo no. Le voy a pedir que pongan en pantalla las imágenes para nosotros invitarles a nuestra peregrinación mariana que se llevará a cabo este sábado 2 de octubre, partiendo desde el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a las 6 de la mañana en punto. Nos vamos a peregrinar a Higüey en conmemoración de los 100 años de nuestra madre, que es reina y madre soberana del pueblo dominicano. Va a presidir nuestro arzobispo. Y tenemos una serie de actividades importantes de integración de familia que nosotros vamos a estar desarrollando allá. O sea, queremos invitarles fervorosamente a que vayan, que nos acompañen, vayan en familia, vamos a compartir. Pueden adquirir las boletas. A ver, ¿dónde y cómo organizamos ciertamente para...? Estuvimos viendo en lo que Raúl nos dice en el full el costo 1.200 pesos. Sí, tiene un costo de 1.200 pesos, una colaboración, porque no es un costo. Así es. Y dentro de esa colaboración nosotros tenemos lo que sería el transporte de ida y vuelta, meriendas, el almuerzo en la basílica, entrada al museo. ¿Con almuerzo incluido? Sí, con todo. Y una serie de actividades educativas donde vamos a poder educar a la familia y ponernos en actitud de oración y de peregrinación. También pueden obtener las boletas en Televida como distribuidora matriz, en librería San Pablo, en la parroquia San Antonio de Padua de Gascua, en Vida 105.3 FM, en Radio ABC 540 AM, librería Paulina, entre... y también tenemos en el arzobispado. Pueden llamar aquí a Televida para entonces adquirir sus boletas e invitarles. De verdad, tenemos una serie de actividades súper especiales para que todos disfrutemos. Vamos a tomar unas fílmicas, hay unos... se va a hacer un drama para compartir también en familia y demostrar todo lo que la Virgen ha hecho por nosotros y que hace por ustedes también. Así es. Perfecto. En 30 segundos, porque nos tenemos que ir, querida estimada Denise, ya se nos va el tiempo y nos toca despedirle a ustedes, pero que en 30 segundos rapidito que tú nos digas... No nos da tiempo. No nos da tiempo nada. Aunque no nos da tiempo que tú nos digas y que nos permita por favor al señor director, a aquella persona que está padeciendo esta realidad, que tú le envíes un mensaje a esa gente que pueda hacer que en casa esté viviendo esta realidad. Claro que sí, claro que sí, que siempre tenga fe, que no importe qué grande sea el obstáculo que tú tengas, qué dificultad tú estés pasando, siempre tener fe que hay un Dios que es más grande que cualquier obstáculo y que siempre está con nosotros y es un Dios de vida. Amén, amén. Señor, vamos a darle un aplauso a esta familia por este gran testimonio, por esta gran oportunidad que nos dan de conocer esto y con esto nos despedimos por esta semana. Así es, nos vemos en otra próxima entrega de Academia de Padres. Hasta la próxima. Familia, gracias. 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 Gracias.